Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal de CNC. En esta ocasión quiero hablaros del momento en el que tenemos que calibrar las herramientas. Este vídeo está centrado en gente que tenga una máquina con cambio automático de herramientas. Bueno, sabéis que en el vídeo anterior me centré mucho en ese tema, si vais a comprar una máquina nueva. Así que, bueno, voy a intentar hablar un poquito sobre este tema, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tenemos que calibrar o compramos una fresa nueva y hay que montarla, o una fresa la hemos quitado para mandar a afilar y hay que montarla de nuevo, hay que calibrarla, ¿de acuerdo? Hay que montarla en el cono, hay que medir la fresa con el cono, y esa medida hay que configurarla, hay que ponerla en el CNC, en nuestra máquina. Vale, hasta ahora, pues yo me apañaba, medía con un calibre, con un pie de rey, que es lo que hacemos, yo creo que la mayor, el 90% de la gente que trabajamos con CNC. Vale, pues hace 15 días estuve en Albacete, en la empresa Moles Ponce, y el chico que le di el curso a Raúl, bueno, le di a los dos hermanos, pero con quien tengo el contacto es con Raúl, ya os digo, de Moles Ponce de Albacete, y llego aquí y qué, o mi sorpresa, cuando me encuentro con un aparatito, que nada más verlo ya me imaginé para qué era, pero la verdad es que yo no sabía que existía. Y muchas veces, pues me gusta dar cursos y salir por ahí, porque, pues oye, aprende cosas nuevas, descubre cosas nuevas, la gente te va enseñando, pues técnicas y cosas que ellos van haciendo, y siempre está bien aprender cosas nuevas, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues este chico, Raúl, tenía esta herramienta, que ya la voy a enseñar ahora mismo, y dije, hostia, la debo comprar ya, y ese mismo día la pedí por internet, ¿vale? Y mira, me acaba de llegar, ya que la tengo, ¿vale? Lo he pedido, me ha venido de chica, lo he pedido por Amazon, evidentemente, este, he pedido el más baratito, me ha costado 18 euros con algo, muy baratito, ¿de acuerdo? Pero para probar y comprobar lo que funciona bien, me vale, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, os lo quería enseñar, os voy a explicar cómo ha estado haciendo yo hasta ahora el calibrado de las fresas, y cómo se hace con este aparatito, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver las dos maneras, y vais a ver que esto es una maravilla. Así que, nada, no publicidad, podéis comprar el que os de la gana, este me costó 18 euros, los tenéis, este es el más barato que he encontrado, los tenéis de ahí en adelante. He visto desde este precio hasta 3.000 y pico euros, así que imaginaos todas las calidades que habrá. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo hacía yo antes y cómo se hace con este aparatito, ¿vale? Corto y nos vamos a la máquina. Vale, pues ya estoy aquí de nuevo. A ver, aquí tenemos la fresa, ¿de acuerdo? La fresa montada, con su cono, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el pie de rey, ¿de acuerdo? A ver si me apaño bien, porque esto se suele hacer con dos manitas, pero bueno, voy a intentarlo hacer de la manera más cómoda posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo normal, o lo que casi todo el mundo hace, es, tenemos que medir desde la punta de la fresa, hasta esta parte de aquí, que es donde hace tope con el motor de la máquina, ¿vale? Entonces, lo normal era, con el calibre, ¿vale? A ver si lo hago bien. Se medía, ¿veis que con el calibre así no se puede? Es muy complicado, ¿vale? Porque tengo que medir hasta ahí abajo. Entonces, lo que hacíamos, era colocarlo, a ver, voy a intentar ponerlo aquí, así, ¿vale? Y ahora, con el calibre, ¿vale? No sé si se aprecia, si se ve bien ahí. Se coloca así, ¿vale? Y se va midiendo hasta ahí. ¿De acuerdo? Usamos esta parte de aquí, de metal, la usamos de tope para medir, ¿vale? En este caso, a ver si lo vemos aquí, pues esto mide 117,4. 117,4, ¿vale? Bien. Pues ahora, vamos a, voy a poner esto aquí, un momentillo. Vale. Pues ahora, vamos a utilizar el calibre nuevo, ¿vale? Este calibre está pensado para trabajar en alturas, ¿de acuerdo? Tenemos lo típico de toda la vida, como todos los cables libres digitales, on, off, para trabajar en milímetros de pulgadas o para ponerlo a cero. Lo bueno de este calibre es que además, tiene, aquí en la parte de abajo, tinipanes, ¿vale? A ver si lo vemos por aquí, así, ¿vale? Y si lo pongo aquí, se sujeta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a poner, bien, yo tengo que medir desde aquí abajo, entonces, así no me vale, porque esta altura no me vale, yo tengo que medir desde aquí, ¿de acuerdo? Lo que hago es, aprovechar el útil de cambio de herramienta, ¿vale? A ver si lo veis ahí, ¿veis? Justo me apoya en la parte que ya tengo que medir, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esta parte de abajo no me vale, lo apoyo ahí, lo meto ahí, ¿de acuerdo? Vale, y ahora, lo primero es que tengo que colocar el calibre a cero, ¿vale? Aquí lo ponemos a cero, ¿de acuerdo? Y ahora este, a ver si se ve bien, bueno, ya que lo tengo, ya lo tengo a cero, a ver ahí, vale, ahora lo subo para arriba, vamos a subirlo más para arriba, da la altura hasta 150, así que es posible, a ver, si lo pillo aquí bien, ahí veis que ya está colocado, ¿de acuerdo? Y ahora, bajo para abajo, ¿vale? Ahí está apoyado, abajo está apoyado, y está a la misma altura que donde asienta la fresa, el cono, y aquí, lo veis ahí, que ya toca la punta de la fresa, ¿vale? A ver, ¿cuánto me marca? A ver si lo cogemos bien, 117,57, vale, con el otro calibre me marcaba 117,4, y aquí marca 117,57, me da una diferencia de una décima con tres, a ver, una décima con tres es mínimo, ¿de acuerdo? Pero, no sé si fiarme más, de este que es chino, y es así en plan en deble de plasticurrio, o del otro, que aunque a la hora de medir es más complicado y no es tan exacto, ¿vale? Por la posición en la que colocas la fresa, pero, los metálicos que no son digitales, a mí personalmente, me dan mejor sensación, pero bueno, como es una décima con tres, ¿de acuerdo? Pues, lo suyo es, yo pondría esta medida, y luego lo que haría sería, en un tablero, haría, a ver aquí, que no se vean las sombras, en un tablero, haría una canal, por ejemplo, de un milímetro, y luego calibraría si realmente ha bajado ese milímetro, o no, y ahí terminaría de ajustar, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que veáis el aparatito, yo creo que este, este vídeo está bastante bien, ¿de acuerdo? Ya veis que es bastante, bastante chulo, podéis buscaros, podéis buscaros zonas donde mejor apoye, por ejemplo, yo he encontrado aquí, en la canteadora, ¿vale? He encontrado una parte bastante chula, por ejemplo, es esta, ¿vale? Aquí, me apoya perfectamente, además, como tiene imán, me apoya perfectamente, ¿de acuerdo? Lo subo, coloco, la fresa, la coloco aquí, ¿de acuerdo? Y ahora, no la puedo sujetar mucho, no la puedo soltar mucho, porque seguro que se caerá, y ahora con esto, yo ya, arrimo, y bajaría, ¿de acuerdo? No la quiero tocar, porque si la toco, ahí no tiene, apenas está sujeto, y se me puede caer, y es de diamante la fresa, y no quiero tener un disgusto, ¿de acuerdo? Pero bueno, os hacéis a la idea, ¿no? Yo creo que más o menos, eh, se puede, se puede hacer, uno hacer a la idea, de cómo, de cómo va esto. Así que nada, eh, os lo recomiendo, buscarlo, en Amazon, yo os voy a dejar un enlace, de donde lo he comprado, en el, en la parte, o sea, ahora en los comentarios de, o en la descripción del vídeo, os dejo una imagen, de donde lo he, o sea, un enlace, de donde lo he comprado, y, pues nada, oye, ya me vais comentando, qué os parece, si lo pedís, si no lo pedís, y qué os parece, además también, mira, como veis, tiene la ruedecita para apretar, ¿de acuerdo? Y que quede, y que quede fijo, ¿vale? Así que, oye, por 18 euros, está, yo creo que está bastante bien, así que nada, pues aquí os dejo, espero que os haya gustado el vídeo, y ya me iréis contando, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.